Sí, sé que qué tal, buenas tardes. La verdad que fue un viaje realmente muy bueno, muy fructífero de mi parte, de formar parte de esta comitiva de Intendentes de Tres Ríos, que fuimos a la Expo Mar City, o Congreso de Mar City, digamos, de ciudades tecnológicas y también de empresas que presentaron sus productos de innovación tecnológica. Y la verdad que sorprendido, porque no solamente eso, sino también tuvimos una agenda intensísima durante los días de estadías de visitas, de varias visitas a distintos sectores de Barcelona. Bueno, Barcelona realmente es una ciudad muy desarrollada, pensada, planificada, realmente te sorprende. Creo que de allí todos los que tuvimos esa oportunidad y esa grandiosa experiencia, nos trajimos varias cuestiones, digamos, para poder trabajar. Pero sobre todo, lo que en mi persona respecta, me traje esa necesidad que tenemos los que estamos en gestión, o que tenemos esta posibilidad de estar tomando decisiones en una comunidad, independientemente del tamaño, es la necesidad, digamos, de planificar, de establecer una planificación territorial en tiempo, de largo plazo. Creo que eso es lo que yo aprendí fundamentalmente, basado en datos, datos que lo brinda la comunidad misma, y de en función de ello, digamos, establecer un desarrollo o un proyecto de comunidad. Así lo escuché en varias ponencias, así lo escuché desde la mayoría de agencias de distintos servicios que presta en Barcelona, y así lo escuché también, por supuesto, en el Congreso de Smart City. También atravesado por algo que sí en Cerrito lo venimos trabajando mucho, y en eso tenemos que seguir poniendo mucho más énfasis, atravesado tres o cuatro ejes fundamentales, que es el ambiente, transversalmente, todo lo que respecta a un desarrollo de innovación tecnológica está atravesado por el ambiente, por la economía circular y por la sustentabilidad. Siempre, o sea, en todo concepto de desarrollo, por más innovador que sea una aplicación, un software, o lo que respecta a un servicio público, en todo momento siempre estaba establecido, estaba planteado de manera integral, más allá de solucionar la problemática, de manera integral, cómo impactaría en el ambiente, cómo se impactaría o cómo se generaría el ingeniero renovable, la sustentabilidad en el tiempo, como así también la economía circular que genera. La verdad que realmente, bueno, eso es lo que por ahí nos vinimos con más fuerza y con más énfasis para poder trabajarlo. Así que, bueno, la verdad que realmente sorprendido, muy, muy, muy interesante. Y, bueno, con varias cositas que vamos seguramente a estar charlando, nos dejemos una reunión todavía con el secretario general de Gobernación para ya establecer ejes de informe, más que nada, para aquellos intendentes que no pudieron ir y, bueno, poder brindarle una devolución y, bueno, a efecto, digamos, de poder compartir esta experiencia que tuvimos. Que lo del ambiente esté presente, para usted significó mucho, digo, porque por ahí está significándonos a los cerritenses que estamos en el camino. Sí, 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 tal cual, tal cual. Así, bien, tal cual como lo decís vos, si bien de otra manera, porque allá en Barcelona el que administra el tema de tratamiento de los residuos, por ejemplo, es una agencia de residuos, el que administra el agua es una agencia del agua que no está a nivel local, sino que está a nivel superior, a nivel, digamos, de un gobierno, por decirlo así, que se llama la Generalitat, lo llaman ellos, y que está un organismo intermedio de gobierno financiado por el gobierno mismo que lo administra. Y que llevan a cabo todas las actividades. Entonces, respecto al tema de, sí, tal cual, insisto, más que nada, llevándolo un poquito al terreno nuestro, a nuestra ciudad, es poner nuestro esfuerzo, poner nuestro trabajo, poner nuestro énfasis en el tema del cuidado del ambiente, en el tema del cuidado de los espacios, en el tema del calentamiento global, que hablaban también respecto del tema del arbolado. O sea, ellos lo tienen muy tecnificado, o sea, ellos saben cuál de las manzanas genera más calor o menos calor, y en función de ellos toman soluciones, por decírtelo así. Quizás nosotros no lo tenemos, pero llevándolo a tierra un poco, viéndolo un poquito en nuestra comunidad, podemos estar trabajando fuertemente en un relevamiento al arbolado urbano, que lo estamos trabajando, que en el cual nos va a implicar cuáles son las manzanas o las cuadras que están más o menos, digamos, arboladas, o necesitando, como así también ver las condiciones del arbolado. Eso es un ejemplo. Como así también el tema del residuo. Ellos hoy por hoy, por darte una situación, están en, y están muy conformes, están en un 60% de la recupero del residuo que genera la ciudad. O sea, en la recolección, hay un 60% de personas que hoy por hoy diferencian el residuo, y lo hacen tal cual como lo hacen. Nosotros lo comparándolo con lo nuestro, y en eso no lo había hablado con Sebastián Azat, pero al haberlo escuchado anteriormente, estamos en un porcentaje superior, mayor. Significa que en eso, digamos, estamos en un camino en el cual tenemos que reforzarlo, y que tenemos que tratar, digamos, de generar eso. Porque creo que, porque si desde allá, que están trabajando con las mejores tecnologías, lo están manejando de manera integral, significa que no estamos tan alejados de lo que estamos trabajando. Así que, eso sí, lo que más me impactó, como así también me impactó el avance que tienen sobre las calles. Las calles de Barcelona, hay una parte, tienen un solo carril que implica para el automotor, y el resto de los otros carriles lo tienen para el peatón y para las bicisendas, totalmente invadidas. Y en ciertas esquinas también han desarrollado mini-plazas. En ciertas esquinas donde se tiene interacción de dos calles, mini-plazas, o sea que hay como una especie de una sola, de un solo carril donde pasan los vehículos, y por el medio tenés una mini-plaza de juegos infantiles, arbolado, con planteras grandes, porque no han sacado el pavimento, pero de esa forma ellos lo van trabajando y estableciendo la necesidad de tener un cuidado importante del ambiente y de la necesidad que hoy por hoy, digamos, está pidiendo el mundo en general, de disminuir lo que son los gases de efecto invernadero que realmente a ellos todos les preocupan. Después de todo lo que son aeropuertos, lo que son el puerto que tiene Barcelona, que es el más importante económicamente, que es el tercero en cuanto a las operaciones de Europa, perdón, no en el mundo de Europa, también lo trabajan en función de ello, también establecen su planificación, ellos para el año 2030, por lo que había escuchado, lo ha dicho el director general del puerto de Barcelona, deben establecer, disminuir casi a cero el efecto de los gases de los barcos. Y lo están manejando todo fotovoltaico, o sea, están estableciendo todo un desarrollo fotovoltaico. Bueno, la verdad que eso por ahí a nosotros es lo que nosotros tenemos que por ahí ir trabajando, como así también el desarrollo de otras cuestiones y aplicaciones que existen, pero que en definitiva el mundo va hacia esa cuestión, a replantearnos como ciudadanos el cuidado fundamental del ambiente. Y con objetivos claros, ¿no?, por lo que he escuchado. O sea, eso tiene proyecciones de años establecidos y que cumplen. Sí, sí, exactamente. Bueno, otra característica como para tirar como dato de color, hay en porcentaje, quizás no te lo puedo expresar, pero tienen un altísimo porcentaje de vehículos híbridos y electrónicos. La mayoría son híbridos y electrónicos. Tienen muy pocos a base, digamos, de combustible, o combustibles fósiles, como se lo denomina. Y tienen planificado y establecido que para 2035 no debe quedar ningún vehículo que funcione a combustión. Exactamente. Todos electrónicos o híbridos. O sea, tratar de trabajar sobre eso, tratar de planificar creo que es lo fundamental para una comunidad. Y bueno, vamos a ver, establecer, digamos, la posibilidad de poder reunirnos, trabajar, y poder poner en práctica lo que humildemente aprendimos en esa intensísima semana que tuvimos. ¿Cómo así? Poco mucho, pero ponemos. Sí, sí, sí. Yo creo que veníamos charlando con los demás intendentes y creo que hay una coincidencia, quizás, en nuestras comunidades que son pequeñas. Si bien no vamos a estar haciendo la comparación económica, porque nunca lo vamos a hacer, pero es mucho más viable y mucho más posible poder desarrollar esas prácticas al nivel, digamos, de lo que uno pueda hacer. Después, la solución económica, que entonces se podrá establecer a través de un proyecto o a través de una gestión, pero que se puede ir trabajando, se puede ir planificando como una gestión de gobierno. ¿Habrá que trabajar entonces a partir de mañana ya? Sí, sí, sí. ¿Habrá la reunión? Sí, ya estamos trabajando, ya recién tuve reunido con el equipo de gobierno hoy temprano a la mañana, que no nos habíamos reunido, no habíamos visto, o sea, llegué el domingo, ayer no tuvimos la posibilidad, así que hoy estuvimos charlando fuertemente. Sí, bueno, como para poder ir planificando y estableciendo algunos caminos de acción para poder volcar por ahí un poquito de los conocimientos que hemos adquirido. Y después lo otro, la articulación y la vinculación que hemos tenido, o sea, los contactos con las alcaldesas y alcaldes que tuvimos la posibilidad, tuvimos con una comitiva de Brasil, estuvimos también vinculados y reunidos con intendentes de otras localidades del país, estaba el intendente de Rosario, el intendente de Trelew, el de Mendoza, de Santiago del Estero, bueno, varios intendentes que también estaban bajo esa posibilidad, también esa posibilidad, y bueno, estuvimos charlando, estuvimos estableciendo, haciendo algún tipo de intercambio y bueno, quedó abierta la posibilidad de poder ir aplicando algunas cuestiones, algunas fortalezas que tienen, como sí también nosotros, como para poder ir vinculándonos. Y bueno, por supuesto, también con la gente de España, también lo hicimos, establecimos, la verdad que fui muy bien atendido por la alcaldesa de Barcelona. Y bueno, quedaron, digamos, varias cositas como para poder seguir haciendo algún tipo de intercambio que por ahí también nos fortalece en todo sentido, no solamente en cuestiones de servicios públicos, sino también en lo cultural, en lo deportivo, en lo que respecta, en cuanto sabemos que esas situaciones surgen, y bueno, ese vínculo siempre es importante. Bueno, agradecerle como siempre la atención y a seguir trabajando. ¿Qué sirve esto de ser un punto de partida para muchos proyectos nuevos? Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que se pueda ir aplicando y ojalá que podamos, digamos, ir avanzando en lo que uno por ahí pretende desde que asumimos la gestión, de poder mejorar, que también se utiliza la palabra ya, la calidad de vida de nuestra ciudad.